Durante siglos, los historiadores pensaron que la historia del rey Arturo y sus caballeros era tan solo una leyenda. Sin embargo, tras el mito se esconde un héroe real que vivió hace 1600 años. Mi padre me ha contado grandes relatos sobre ti, cuentos de hadas, personas tan valientes y entregadas que no pueden ser reales, Arturo y sus caballeros. Mi deber es para con mis hombres. Una película de Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe. Y de Anthony Fukua, director de Training Day y día de entrenamiento. Vamos a destruir a tu pueblo. Recuerda mi rostro, será lo último que veas en esta tierra. ¡RUG! Mi poder estará con vosotros allá donde vayáis. Podréis volar sin hadas. En este día, si ese ha de ser nuestro destino, ¡que así sea! La verdadera historia que se esconde tras la leyenda. En vídeo y DVD.